Freddy, fueron ya imputados estos cuatro primeros detenidos por tentativa de estafa y asociación criminal. Entendemos que hubo otro procedimiento posteriormente en donde hubo otra persona, pero inicialmente estos cuatro ya van a prisión, entendemos. Asimismo, la jueza de garantía, Lizy Teresita Sánchez, dictaminó la prisión preventiva de estas personas. Los hombres van a ir a las comisarías jurisdiccionales en donde se encuentran propiamente dicho y las mujeres van a ser trasladadas a la comisaría de mujeres, tal como lo comentó nuestro compañero Francisco. Esta situación está siendo justamente tramitada ya ante estados judiciales y esto inicialmente es por 15 días lo que menciona la resolución judicial que van a ir a la comisaría y a lo que tiene que ver con la prisión de las mujeres en la comisaría de mujeres. Posterior a eso se va a definir si en qué reclusorio, en qué cárcel van a ir estas personas a permanecer detenidas. Tenemos la nota justamente con la jueza Lizy Teresita Sánchez. Adelante. Hemos dispuesto la prisión preventiva de las cuatro personas, las dos señoras y también los dos caballeros. Sin embargo, hay una modalidad. Hemos decidido también que los mismos por 15 días estén privados a su libertad en las comisarías jurisdiccionales respectivas y en la comisaría de mujeres. Interim, en este lapso de tiempo, puedan arrimar al juzgado todas las documentaciones, sean de fianza o justificar a raigo y de esa forma analizar nuevamente la procedencia de una medida menos gravosa tal cual como establece la ley y también las acordadas de la Corte Suprema de Justicia tratándose de hechos punibles contra fondo económico. Gracias. Gracias.